Música Ahí está el chat en vivo a esta hora de la mañana, gracias a ustedes por estar en sintonía, la gente que a esta hora está, muy buenos días, buenos días, díganos desde donde nos vemos aquí desde Sarazota, Florida, bendiciones, María Negrón, saludos, Jiménez, es una pena pero no aprenden, dice Gracias Raymond, gracias Lucrecia Romero, gracias Félix Sánchez, Dayana Javier, muchísimas gracias también, Félix Sánchez, gracias Jorge Luis, muy buenos días, estás en Estados Unidos, un saludo, un abrazo, Mara Costa, que se refiere a lo que ha ocurrido, René Díaz, muy buenos días, muy buenos días, René, también a Nilsa Gómez, a Reinaldo Hernández, a Josie Benítez, muy buenos días, Ángel Cabrera, a toda la gente, Silvio Polanco, lo que no entiendo es que siempre tratan de culpar a las víctimas y si son hembras más, y si vamos a los, pero eso no es una cosa, te quiero decir, ya que opinas en ese sentido, Silvio, sobre culpar a las víctimas, y si alguien se anima, nos ponen el número de teléfono en pantalla, yo voy a dar la oportunidad de que alguna gente entre en vivo, que me diga que opina de eso, de culpar a las víctimas, miren, yo entro al chat, entro a, no vivo en las redes sociales, porque no, evidentemente, tengo que trabajar, eso es parte de mi trabajo, pero no todo el tiempo, voy a estar en las redes, tengo que hablar con la gente, también es bueno hablar con los vecinos, no solo hablar en la, en las redes, porque el mundo afuera también circulan otras opiniones, pero yo entro a, a Instagram, por ejemplo, a la Instagram de, de la jovencita, que está abierta, que la familia debería cerrar, no me imagino, pero quizás ni sepan la clave, entro al Instagram, entro a, al Twitter, a ver las opiniones de la gente, y hay mucha gente que cuestiona a la niña, por cómo se viste, por si la faldita, por lo que sea, señores, pero y el loco, que, que problema es que tenemos, eso es de psiquiatra, eso es de tratamiento, o sea, el que esté así, miren, por favor, corriendo, que todo en la vida tiene solución, todo en la vida tiene solución, porque todo, alguien lo vivió antes, cuando, y cuando usted le da un dolor en las rodillas, usted piensa que ese dolor es único en el mundo, tranquilo, 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 que en el mundo entero hay mucha gente con rodillas, todo el mundo tiene rodillas a casa, entonces, mucha gente ha tenido el mismo problema que usted, no hay, no hay nada, ninguna novedad en su dolor, y lo más lindo del caso es que hay médicos que estudiaron para resolver eso, del mismo modo pasa con nuestras mentes, con lo que pensamos y con lo que creemos, entonces, vamos a revisarnos, porque no puede ser, voy a recibir dos llamadas o tres, muy buenos días, Muy buenos días, ¿desde dónde habla usted? Santo Domingo Norte, José Medina José Medina, cuéntame, José Medina, ¿qué piensa usted de eso, de culpar a las víctimas? No, es que eres culpable, lo que pasa es que esos son psicópatas que no tienen formación, porque un hombre, un hombre ya con una edad así, tiene que pensar en sus hijas, por lo menos yo que tengo las niñas, que son 18 o 20 años, yo soy un hombre de 50 y pico de años, ¿cómo yo voy a mirar a una niña de 20 o 25 años? Claro Son hombres enfermos, y esa formación sale de entrecasa, sí, son psicópatas, un profesor que en la universidad se quería pasar con la más chiquita niña Ah, sí, un profesor Yo la tengo preparada, le dije, dime, y me representé y lo puse de nervioso Eso fue en la universidad Exactamente Sí, pero mire, mire, mire usted lo que usted me dice, ahí hay dos factores importantes, ¿que su niña tiene confianza en decírselo a usted? No, porque yo la tengo preparada Baje un poquito su televisión porque usted me escucha diferido, entonces me escucha a dos tiempos Pero bueno, le decía en lo que usted baja la televisión, que usted tiene preparada, o el teléfono, preparada su niña Que me agrada eso, esa idea de que ella pueda hablar con usted Y otra cosa, que el profesor se dio cuenta que esa niña tiene familia Claro, no, porque yo la tengo preparada, porque yo sé de lo que se mueve Sí Yo le digo a mi hija, si alguien mayor de esos psicópatas te enamoran en la calle Tú me lo vas grabando con tu celular y tú me lo traes en silencio Y tú me lo contestas todo que sí, nunca se me le grabe Cuando usted se acercó a ese profesor universitario, ¿qué le dijo él? ¿Qué usted le dijo? No, me dijo que no, que era petulicale, que se yoqué, a él y otro grupito Él dice que me pasa un paño con patas Yo le dije, yo te lo voy a creer, pero no, hostia, costumbre, porque fácilmente te voy a llevar donde no te va a convenir Yo sé lo que hay Ah, y ya, y más, nunca hubo queja Más, nunca hubo queja, ¿verdad? No, no, más nunca, mi hija pasó todo Muy bien, sí, porque encima le amenazan con quemarle la materia Yo sé que los padres, y también algunos somos culpables, las hijas hay que darle confianza Hacerse amigo, después de ser y padre, ser hijo, ¿usted me entiende? Mire, muchas gracias, le agradezco su testimonio Conozco muchos padres así que han salido en defensa de sus hijas El papá tiene, primero tiene que tener esa relación que la chica puede hablar Y luego, este tipo de personas en las escuelas, necesita gente que le ponga freno Yo no me explico, por ejemplo, que en nuestro país, oigan esto Ustedes pueden creer que es posible que hay profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Que el acoso sexual sea una historia permanente Que nosotros aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, con cuatro calles y dos esquinas Haya maestros que salen de una universidad por acoso sexual a estudiantes y que lo contratan en otro sitio Que hay historias conocidas que usted habla con los profesionales nuestros y le dicen No, pero, ¿qué es un hábito? Bueno, pero aquí había acoso sexual hasta en una fiscalía, la fiscalía de Samaná Donde hubo un fiscal para prestar servicios a los ciudadanos Si eran mujeres, él tenía que tener una práctica sexual con ellas Y recibía mujeres que iban a visitar a los presos Si a los presos le iba bien o mal, dependiendo el entendimiento que las mujeres tendrían que tener con ese fiscal Que acoso incluso a fiscales y al personal hasta la policía que estaba en el puesto Eso es parte de una cultura de agresión Eso no viene porque sí solo Muy buenos días, tenemos otra llamada a esta hora de la mañana Buenos días, ¿de dónde nos habla? Buenos días, ¿de dónde habla usted? Yo soy de la Romana Ah, de la Romana, cuénteme ¿Qué experiencia ha tenido usted en este sentido? Pueblo, yo estudié el sexto curso en un barrio que le llamaban Brooklyn En el centro de Romana Y tenía una profesora, esa era Henry Barone De esos asientos que se sentaban dos en cada lado Y yo me senté, al lado se sentaba mía una muchacha Lindísima Yo tenía como algunos tres o catorce años Adolescente Y la ignorancia de nosotros en esa época Que nos sentábamos pegaditos Y yo nunca le puse la mano a esa muchacha Claro Nunca Claro Y me da que era La intención de nosotros no estaba en que manosear ni la de que estudiar Bueno, usted digamos que tenía una edad parecida a la de ella Ustedes eran compañeros de aula Que a veces hay compañeritos que dicen Bueno, unos amoritos entre compañeritos Eso pasa en la vida Pero usted se imagina que el profesor del curso le marchara a la estudiante Eso es un problema grave Es una intranquilidad Que muchas chicas Sobre todo las mujeres que tienen tantas dificultades a veces para acceder en los trabajos y demás Miren, yo le voy a poner un ejemplo Gracias señor desde La Romana Ustedes sabían por ejemplo que nosotros tenemos una policía nacional En la policía nacional hay hombres y mujeres Ustedes sabían que en nuestro país ningún cuartel tiene Hasta hace poco tenía dormitorios para las mujeres policías No ponían los dormitorios hombres y mujeres Que las mujeres policías no tenían un baño para ellas En muchos cuarteles del país Que los cuarteles se hacían pensando en varones Y llegaba una muchacha que es policía Y tenía que buscar la vuelta a entenderse Que muchas policías nuestras eran abusadas Yo hablaba con uno de estos especialistas Que está ahora trabajando todo el tema de la reforma policial Y me dijo Ustedes nunca han mirado a las mujeres policías Fíjense en eso, en lo que viven, en lo que pasa Y me puse a pensar Y cuando me dijo esa realidad De que en la estructura O sea, como se piensa, como se organiza el cuartel No estaba contemplado que estuviesen las mujeres Entonces tenemos un problema grave que sacar Y con respecto a ese padre Que me alegra muchísimo Que llamara El primero que llamó También el señor Pero él por el testimonio De que cuando va el padre Y se para al lado Y que tiene que enterarse Y hay un problema No tenemos educación sexual No se habla de eso Se practica O sea, no se habla de educación sexual Está vetado en nuestras escuelas Que se habla de educación sexual Está vetado incluso hablar del aborto Y eso se impone mucho Buen de San Pedro de Macorí Soy la doctora Miriam Hola doctora, ¿cómo está usted? Buenos días Cuénteme doctora Doctora, ¿le escucho? Hola doctora, ¿cómo está usted? Bueno Sí doctora Lo que pasa es que usted tiene su televisión muy alto O el teléfono Lo que sea Y usted me está escuchando Yo El televisor yo lo tengo bien bajito Ok Pero dígame ahora así Riendo una vez Para escucharla El problema es Mire, yo soy abuela Sí Yo soy Bueno, vamos a hacer Un niño, usted de pequeño Usted tiene que enseñarle Que nadie le puede tocar su parte Que solamente su mamá O su abuela ¿Me está oyendo? Sí, claro Por supuesto Doctora, le estoy escuchando Y sucedió Sucedió Con un bisnieto mío Que con otro primito más grande Estaban primero en la piscina Y después se fueron Doctora Doctora, perdone Como usted me dijo su nombre Yo preferiría que usted no me cuente la historia del nieto Porque el nieto quizá no se ponga tan contento Como usted ya me dijo el nombre Yo sé que no pasó nada Creo que usted me habló de eso Pero prefiero mejor que Si me dicen el nombre completo No me hagan las historias personales de su nieto Por protección del nieto Porque quizá en menos todavía le parece Yo le agradezco muchísimo Estamos teniendo alguna dificultad Para comunicarnos con la doctora Vamos a dejar la llamada Porque evidentemente teníamos problemas técnicos Pero yo soy una celosa protectora De la identidad de los menores Porque yo tuve un hijo Y no me imagino que si digo cualquier cosa de mi muchacho Eso tiene una consecuencia Entienden? Siempre es mejor ese tipo de cosas Tener un poco de cuidado Y como la doctora dijo su nombre Quizás ella le pase por inadvertido Pero quien sabe si es un amiguito del nieto Que está mirando y dice Tu abuela está hablando de ti ¿Entienden? Mejor lo dejamos ahí Díganle que la abuela le mandó saludos Vamos a la pausa y regresamos de una vez